Música Lo primero que esperamos de esa asamblea es que la masa social de deportistas nos respalde. Que vayan, que concurran, que manifiesten sus intenciones, que por parte de aquellos que hemos firmado una moción de censura que está tramitándose, unos 13 asambleístas que estamos a favor de un cambio deportivo, nos sintamos con cariño, que lo vamos a hacer bien, que vamos a llevar unas propuestas, que vamos a intentar grabar todo lo que se diga dentro de la asamblea y con unas propuestas para el desarrollo de la columbicultura en Castilla-La Mancha que prospere. Que no somos los pobrecitos de la columbicultura, somos Castilla-La Mancha y vamos a estar a favor de todas y cada una de las sociedades. Nos da igual aquellas que nos han apoyado que aquellas que no nos han apoyado, pero rogamos a todos los socios que confíen, que vayan, que se manifiesten y que nos apoyen. Música Sí, totalmente, porque se han venido manifestando, muchísimos de ellos, muchísimos de ellos, se han venido manifestando por ese vacío que existe ahora mismo en la federación. Un vacío en el que no se conoce absolutamente nada. Se va a conocer, claro que se va a conocer, se va a conocer y se le va a dar publicidad a absolutamente todo. Y nosotros vamos a estar ahí, para informar de absolutamente todo. Por una red, por otra, por grupos, pero se va a informar de absolutamente todo. Tenerlo completamente seguro. Música Futuro total, futuro total y absoluto. Y me está llamando muchísima gente diciéndome que debe de existir una transparencia. Y esa transparencia se la vamos a dar. Y se la vamos a dar total, total y absolutamente. En número de cuentas, en número de comités, en número de participación de la gente, todos, todos, todos los afiliados de Castilla-La Mancha deben de tener opinión, opinión en su deporte. Un deporte que no es el fútbol, que no es el baloncesto, es un deporte minoritario, pero lo hacemos entre todos. Y todos, todos y cada uno de nosotros, tenemos nuestra voz. Y el voto ya lo otorgaremos los asambleístas que estamos en esa asamblea. Música Dice el refrán que quien calla otorga. Y uno es dueño, dueño de sus silencios y esclavo de sus palabras. Mis palabras están dichas el día 23, 23 de agosto de 2020, cuando dije que me manifestaba a favor del pacto, del acuerdo que se firmó. ¿No llegó a producirse ese pacto? No lo sé, no lo entiendo. Por eso, ahora, hoy, estoy donde estoy. Estoy a favor de una candidatura paralela de una asamblea que se va a realizar, donde nosotros vamos a exponer todos y cada uno de los puntos que tenemos que hacer y con una moción de censura que se planteó en su momento y que queda por tramitar. Pero lo del día 18 puede ser importante, porque se le va a dar voz y voto a cada uno de todos los asambleístas. Y los asambleístas son los que mandan en una federación. No manda presidente, no manda vicepresidente, no manda secretario, manda una asamblea general, porque son asambleístas, asambleístas elegidos por la masa social. Y la masa social es la que mandan. Y tened en cuenta una cosa, si la masa social no está de acuerdo, es capaz de derrotar absolutamente todo. Bueno, vamos a ver. El presidente de una federación tiene dos misiones dentro de una federación. Primero, convocar la asamblea general. Y segundo, ser, junto con su junta directiva, el poder ejecutivo de lo que manda la asamblea general. La asamblea general es equiparada al gobierno como un parlamento. El congreso de los diputados. Es decir, lo que manda la asamblea general es lo que se tiene que hacer. Ni más ni menos. Somos los asambleístas los que tenemos que llevar propuestas a la asamblea para que se aprueben. Y una vez aprobados, el presidente, junto con su junta directiva, deberá de hacerlos ejecutivos. Es decir, exactamente igual que un gobierno. Bueno, hasta ahora, ¿qué ha ocurrido? Ni más ni menos que no ha habido nada más que un poder. Desde ahora en adelante, queremos que haya nuestros poderes. Con separación. Con independencia. Que cada uno tome las decisiones que considere oportunas bajo siempre la supervisión y aprobación de una asamblea general, de una junta directiva bien confeccionada. E iremos todos arriba, iremos todos adelante. Y nos pondremos a nivel de otras federaciones que siempre nos han considerado pobres. Y de pobres no tenemos nada. No somos pobres paletos de pueblo. Somos una federación que tiene un potencial muy grande. Pero muy grande. Entonces, sin ambajes, sin subterfugios, iremos el día 18. Os pido nuestro apoyo, vuestro apoyo. E iremos con todas nuestras propuestas para que la Federación de Castilla-La Mancha sea ejemplo en España. Y de pobres no tenemos nada. 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.